Muy buenas compañeros, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy López, bienvenidos a un nuevo videotutorial. En el tutorial de hoy os traigo cómo liberar cualquier 3DS, ya sea All o New, con la versión de sistema 11.17, a través de un método llamado Carminer 7, en el que usaremos el juego de Mario Kart 7, ya sea en su versión digital o cartucho. Cabe decir que este método sólo funciona para consolas de región europea, USA y Japón. Si vuestra consola no es de alguna de estas regiones, no continuéis con este tutorial. Y nada, deciros que al final de este vídeo pues vamos a dejar instalado todo lo necesario y también os voy a dejar un par de vídeos que os pueden interesar bastante. Pues nada compañeros, visto todo esto, vamos con los requisitos de este tutorial. Pues compañeros, pues vamos con los requisitos de este tutorial. El primero más importante es que nuestra consola 2DS, 3DS, New 3DS, etcétera, no se encuentre ya liberada. ¿Cómo comprobamos eso? Muy sencillo, con nuestra consola totalmente apagada, dejamos pulsado el botón Select y le damos un toquecito al botón de Power. Si nos sale pues una pequeña pantalla que ponga configuración de Luma, significa que nuestra consola está liberada y no continuaremos con este tutorial. Sin embargo, si se os inicia en el menú normal de la consola, como tengo yo aquí ahora mismo, significa que podréis continuar con este tutorial. El segundo requisito es saber el tipo de consola que tenemos y la región, muy importante. Bien, pues lo que no sepáis qué tipo de consola tenéis, ahora mismo os voy a dejar por pantalla una fotito para que veáis todas las consolas que hay, para hacer que sepáis si vuestra consola es una consola All o una consola New. Y como dicho, pues también nos hace falta saber la región de nuestra consola. Para ello, pues aquí en nuestra consola, nos vamos a configuración de la consola. Y una vez aquí dentro, simplemente nos fijamos que en la pantalla superior, en esta parte de aquí abajo, veis que pone ver y la versión de sistema que tenemos. Y al final pone una letrita. Pues depende de la letrita que tengamos, tendremos una región u otra. No os preocupéis que yo os voy a dejar por aquí al ladito todas las letras que os pueden aparecer. En mi caso, yo tengo la letra E, que es de región europea. Si ustedes, por ejemplo, pues tenéis una J, significa que región Japón, si tenéis una U, región USA, o sea, americana, etcétera. Recordad que este tutorial solo sirve para consolas de región europea, de región Japón y de región USA. Bien, pues ya una vez hemos comprobado esto, pues le podemos dar aquí a cerrar para salir. El tercer requisito sería el jueguecito de Mario Kart 7. Como ya he dicho, pues sirve tanto pues el juego en cartucho como en versión digital. El cuarto requisito sería un pequeño adaptador como este que tengo yo por aquí, para poder insertar pues nuestra tarjeta de memoria en esta ranurita y conectarla a nuestro PC por USB. El sexto requisito sería tener una conexión a internet. No os preocupéis que más adelante os voy a explicar cómo configurarla. Y el séptimo requisito es descargar un pequeño archivito que voy a dejar en el comentario fijado de este vídeo, que es el primer comentario que vais a encontrar justo debajo de la descripción. Como podréis ver, hay dos enlaces, uno directo a Mega, otro directo a Google Drive. Ustedes picáis en el que queráis, se os abrirá una página, le dais a descargar y se os descargará un pequeño archivito. Ese archivito en vuestro PC simplemente lo tenéis que abrir. Dentro habrá una carpetita, pues esa carpetita simplemente la cogéis y la arrastráis al escritorio de vuestro PC. Pues nada compañeros, una vez visto ya todos los requisitos, vamos a comenzar con nuestro tutorial. Pues compañeros, vamos a comenzar con nuestro tutorial. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra consola. Lo lo tenéis ya configurada. Para ello nos vamos a configuración de la consola. Nos vamos aquí donde dice configuración de internet. Le damos a conexión a internet. Le damos a nueva conexión. Aquí le damos a manualmente. Le damos a buscar punto de acceso. En toda la lista que nos sale, pues seleccionamos nuestro wifi. En mi caso, pues sería este de aquí. Introducimos la contraseña. Voy a introducirla yo rápidamente. Perfecto compañeros, una vez tenemos introducida la contraseña, pues simplemente le damos a aceptar. Le damos a aceptar de nuevo. A aceptar. Y esperamos que haga la prueba. Perfecto. Una vez que ya pone conexión establecida, le damos aquí a aceptar. Y como podéis ver, ya la tenemos aquí configurada. Ya le podemos dar hacia atrás y hacia atrás de nuevo. Perfecto. El segundo es comprobar que tenemos la versión 11.17 de sistema. Si tenemos una versión inferior, pues simplemente nos vamos aquí a otras opciones. Le vamos dando hacia la derecha hasta llegar a un apartadito llamado actualización. Le damos aquí y simplemente le vamos dando todo el rato a siguiente hasta que se actualice nuestra consola y se reiniciará. Bien, una cosita importante es que este paso lo hagáis si sabéis que no hay una versión superior a la 1.17. Si por ejemplo está la versión 11.18, 11.19, etcétera, significa que la consola se va a actualizar a esa versión más alta y este tutorial no lo vais a poder hacer. Bien, una vez hecho esto, pues le damos hacia atrás. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un MI. Vamos a salir pues de aquí de la configuración de la consola. Y ahora nos vamos a ir a este pequeño iconito que se llama MI. Le damos a este iconito y lo abrimos. Y aquí, pues si no tenéis creado un MI, os saldrá un mensajito como a MI. Si ya tenéis creado un MI, no hace falta que hagáis este paso. Aquí simplemente le damos a seguir, le damos a aceptar, le damos desde cero. Aquí seleccionamos lo que somos, en mi caso un hombre. Aquí le damos a aceptar. Aquí, pues podéis configurarlo como queráis. Yo no lo voy a hacer para hacerlo más rápido. Le damos a seguir. Le damos aquí donde dice apodo. Le escribimos, pues, un nombrecito. Se lo voy a escribir yo rápidamente. Perfecto, una vez que tenemos escrito el nombre, pues le damos a aceptar. Le damos a guardar. Le decimos que sí. Y listo, compañero. Como podéis ver, ya tenemos ahí arriba nuestro MI creado. Aquí simplemente le damos ahora a aceptar, aceptar y aceptar. Perfecto. Ya podemos salir de aquí. Le damos al botón Home. Le damos aquí donde dice salir. Bien, ahora sería el paso para insertar el cartucho de Mario Kart 7. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté actualizado a la versión 1.2. Como podéis ver, yo ya lo tengo aquí insertado y ahora, pues, yo no lo tengo actualizado. Simplemente, si a ustedes, pues, al abrir Mario Kart, no os salta el mensajito de actualización, simplemente hace lo que voy a hacer yo. Vamos a abrir Mario Kart. Ahí está. Y una vez que estáis aquí dentro de Mario Kart, pues simplemente tenéis que salir del juego. Le damos aquí donde dice aceptar. Aquí me sale una notificación. Le voy a dar a cerrar. Y ahora, pues, simplemente le doy aquí a salir. Y como podéis comprobar, ahora que estoy aquí en el juego, pues podéis comprobar que aquí arriba me sale que hay una nueva actualización. Pues simplemente le damos a abrir el juego del Mario Kart. Nos dice que hay una actualización. Le damos aquí a actualizar. Le damos a completar la descarga ahora. Le damos que sí. Y simplemente esperamos a que esto acabe. Perfecto, compañero. Pues una vez que acaba, os saldrá, pues, este pequeño mensajito. Aquí simplemente le damos a aceptar. Y listo. Para comprobar que se ha actualizado correctamente Mario Kart, pues, simplemente entramos al juego. Y como podéis comprobar, aquí en multijugador en línea, nos pone aquí abajo la versión. Y a mí me pone ver 1.2, que es la versión más alta que hay. Con esto ya podemos comprobar que está totalmente actualizado. Bien, pues ya podemos salir del jueguecito. Y le podemos dar aquí donde dice salir. Perfecto, compañero. Pues con esto ya tenemos configurada totalmente nuestra consola. Ahora sí que sí, vamos a comenzar con nuestro tutorial. Bien, compañero. Pues ahora sí que sí, vamos a comenzar con el proceso para hackear nuestra consola. Lo primero que tenemos que hacer es abrir, pues, el juego de Mario Kart 7. Una vez abierto el juego, pues le damos aquí donde dice canal Mario Kart. Aquí nos saldrán unos mensajitos. Aquí simplemente le damos a vale. Perfecto. Aquí simplemente le damos a vale. Le damos a vale de nuevo. Le damos a vale de nuevo. Y listo. Aquí, pues, puede ser que este mensajito no salga porque ustedes ya hubierais entrado, pues, si habéis jugado anteriormente al juego. Y ahora, simplemente en esta pantalla, pues, pulsamos aquí donde dice lista street pass. Y nos saldrá, pues, un pequeño mensajito y le damos a vale. Perfecto. Puede ser que cuando le deis aquí, pues, os lleve a otro sitio. Lo digo por si habéis jugado antes. No pasa nada. Lo importante es que le hayáis dado a este pequeño botoncito. Bien, pues, una vez hecho esto, pues, simplemente le damos al botón home para salir de nuestro juego de Mario Kart. Y le damos aquí donde dice salir. Perfecto. Bien, ahora, después de hacer todo esto, lo que nos toca es obtener un archivito llamado movable.set. Lo primero que vamos a hacer, vamos a apagar nuestra consola. Voy a hacerlo yo rápidamente. Perfecto. Y una vez apagada, pues, vamos a sacar nuestra tarjetita de memoria. Voy a hacerlo yo también rápidamente. Perfecto, compañero. Tengo ahí mi tarjeta de memoria afuera. Ahora, simplemente, encendemos nuestra consola. Y ahora, pues, con nuestra consola encendida, nos vamos a ir a este pequeño iconito de aquí, que sería la lista de amigos. Picamos en este iconito. Aquí, como es la primera vez que yo lo abro, pues, me van a salir un montón de mensajitos. Ustedes puede ser que no salgan. Aquí le doy a seguir, 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 aceptar. Aquí me pide cuál es mi título favorito y demás le doy a cancelar. Seguir. Le doy que sí. Le damos que sí. Aceptar. Aceptar. Y listo. Perfecto. Bien, pues, una vez que estamos ya aquí en esta pantallita, simplemente aquí abajo, tiramos hacia la izquierda para que se nos quede nuestro mi. Y justo aquí arriba podéis ver que tenemos la clave de amigo, el código de amigo. Pues esto es lo que vamos a necesitar ahora en nuestro PC. Pues bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es coger, pues, nuestro pequeño adaptador, conectar nuestra tarjetita de memoria e irnos con ella a nuestro PC. Pues compañeros, pues ya estoy por aquí por el PC, ya tengo mi tarjeta de memoria conectada y ahora vamos a hacer lo que he dicho. Vamos a obtener un archivo llamado movable.c. La verdad, pues, que esta es la parte un poquito más puñetera del tutorial porque es un poquito pesado, pero bueno, lo tenemos que hacer. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir la carpetita que nos descargamos al principio de este tutorial. Dentro de esta carpetita podremos encontrar un archivito que se llama obtener movable.c. Abrimos este archivito, podemos cerrar ya la carpetita y ahora por aquí, pues, podéis ver que os he dejado la página oficial para obtener el archivo movable.c y una página alternativa. Y si por lo que sea cualquiera de estas dos páginas no funcionan, por aquí os he dejado un método alternativo que tengo subido en mi canal. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a apuntar nuestro código de amigo aquí. Lo vamos a apuntar sin espacios. El código de amigo, como ya he dicho antes, lo tenemos por aquí en nuestra Nintendo. Pues bien, voy a apuntarlo yo rápidamente. Bien, compañeros, pues, una vez que ya tenemos apuntado el código de amigo, veis abajo que aquí tenemos un apartito llamado ID0. ¿De dónde sacamos este ID0? Muy sencillo, lo sacamos de nuestra tarjeta de memoria. Para ello, pues, nos vamos a ir a este equipo, vamos a localizar nuestra tarjeta de memoria, accedemos dentro de ella y tendremos aquí una carpeta llamada Nintendo 3DS. Accedemos a esa carpetita y aquí tendremos una carpeta llena de número y letra. Bien, pues, esta carpeta picamos con el botón derecho encima de ella, le damos a cambiar nombre, botón derecho encima del nombre, le damos a copiar, picamos fuera del nombre y cerramos. Perfecto. Y ahora lo pegamos aquí en ID0, botón derecho, pegar. Perfecto. Con esto ya tenemos lo necesario para obtener el archivo movable.set. Bien, pues, ahora vamos a abrir la página de movable.set. Voy a coger, por ejemplo, esta, la oficial. Perfecto. Nos vamos a nuestro navegador, nos vamos aquí arriba, botón derecho, pegar y le damos al intro. Y se os abrirá una página como esta. Bien, pues, aquí en esta página, simplemente en este primer renglón que pone YourFriendCode, aquí tenemos que poner nuestro código de amigo y aquí abajo nuestro ID0. Pues bien, vámonos a nuestro archivito, cogemos nuestra clave de amigo, en mi caso sería esta, botón derecho, copiar, me vengo al navegador, botón derecho, pegar, ahí está. Y ahora aquí abajo lo mismo con el ID0. Seleccionamos todo nuestro ID0, botón derecho, copiar, nos vamos aquí, botón derecho, pegar. Perfecto. Bien, una vez ya introducido esto, le damos aquí a donde dice Go, esperamos un poquito y nos saldrá, pues, un pequeño mensajito como este de aquí. Bien, este mensajito lo único que nos dice es que tenemos que agregar este código de amigo en nuestra consola. Puede ser que os salga un código distinto que a mí. Bien, pues, ahora simplemente aquí en vuestra consola, tal y como estáis viendo ahora mismo por pantalla, simplemente cogemos de aquí abajo, le damos hacia el lado así y le damos aquí donde dice registrar amigo, le damos por internet y ahora aquí escribimos el código de amigo que nos dice en la página. Lo voy a hacer yo rápidamente. Perfecto, una vez que ya tenemos escrito el código de amigo, le damos aquí donde dice aceptar. Ahí está. Puede ser que os pida que introduzcáis un nombre. Yo, por ejemplo, le suelo poner bot de nombre y le doy a aceptar y ya os saldrá esto mismo que a mí. Bien, ahora una vez hemos hecho esto, nos vamos aquí de nuevo a nuestro PC y ahora aquí lo único que tenemos que hacer es darle a esta pequeña flechita de aquí arriba para recargar la página. Ahí está. Le damos aquí donde dice start again y ahora pues hacemos exactamente aquí lo mismo. Introducimos arriba nuestro código de amigo. Lo voy a hacer yo rápidamente. Perfecto. Y ahora aquí abajo nuestro ID 0. Perfecto. Una vez que ya lo hemos introducido, pues aquí simplemente le damos a go de nuevo. Y ahora pues aquí está la parte un poquito más puñetera, por así decirlo. Aquí simplemente tenemos que esperar. Esto puede tardar un minuto, dos minutos, tres o lo que sea. Yo lo voy a dejar aquí esperando y vuelvo en un ratito. Perfecto compañero, como podéis ver, pues ahora mismo ya ha pasado al siguiente paso. Después de esperar pues un par de minutitos más o menos. Aquí podéis ver que esto se rellena. Seguimos esperando y listo. Como podéis comprobar ya sale este botoncito que pone download movable.set. Pues nada, aquí simplemente le vamos a dar a download movable.set. Como podéis ver, pues directamente aquí se nos descarga. Vamos a abrir la carpetita donde está el movable.set. Podemos cerrar ya nuestro navegador y ahora este archivito nos lo vamos a traer aquí a nuestro escritorio. Perfecto. Ya podemos cerrar por aquí. Podemos cerrar este archivito ya que no lo vamos a necesitar más. Y ahora lo que vamos a hacer después de obtener el archivo movable.set es preparar nuestra tarjetita de memoria. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestra tarjeta, nos vamos a ir a este equipo, abrimos nuestra tarjetita de memoria y la voy a dejar por aquí a un ladito. Ahora vamos a abrir la carpetita que nos descargamos al principio de este tutorial, que sería esta. Nos vamos a ir aquí donde dice archivos para tarjeta de memoria. Aquí tenemos que acceder a la carpeta de la consola que tengamos. En mi caso es una consola All. Si ustedes tenéis una New, pues vais a la carpeta de las consolas New. Así que accedemos a esa carpeta. Ahora tenemos que seleccionar la carpeta dependiendo de nuestra región. En mi caso, en la región Europa. Si ustedes tenéis la región USA, pues metéis en esta carpeta. Ahí está. Y ahora una vez que accedéis a la carpetita correspondiente, pues simplemente todos los archivos que veis, los seleccionáis, los cogéis y los arrastráis dentro de vuestra tarjeta de memoria. Con cuidado de no soltarlo encima de ninguna carpeta. Siempre aquí, donde no haya nada. Soltamos y esperamos a que se copie. Perfecto compañero. Una vez que ya ha terminado de copiarse, como podéis ver por aquí, ya podemos cerrar la carpetita que nos descargamos al principio del tutorial. Ahora aquí en nuestra tarjeta de memoria accedemos a una carpetita llamada resources y aquí dentro de esta carpetita cogemos nuestro archivo movable.set y lo arrastramos. Y con esto ya tenemos casi casi lista nuestra tarjeta de memoria. Volvemos hacia atrás. Ahora lo que tenemos que hacer es una copia de seguridad de nuestra partida de Mario Kart 7. Para ello, pues os he dejado, como podéis ver, aquí tres archivitos. Uno que se llama hacer backup, otro instalar hack y otro restaurar partida. Bien, simplemente primero le vamos a dar a este archivito hacer backup de partida. Le damos doble clic y como podéis ver, pues directamente nos salen aquí unos mensajitos. Cuando nos salga aquí finish it, significa que ya ha acabado. Así que cerramos por aquí y listo. Ya tenemos estos scripts los he modificado para que funcionen directamente desde nuestra tarjeta de memoria. Si lo veis por ahí en otro tutorial es que me los han copiado. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el hack en nuestra partida. Así que le vamos a dar a este segundo archivito que se llama instalar hack. Le damos doble clic y como podéis ver directamente hace unas cuantas de cositas y aquí nos pone otra vez finish it. Bien, pues nada. Una vez hecho esto, cerramos por aquí y con esto ya tenemos totalmente lista nuestra tarjeta de memoria. Ahora simplemente cerramos por aquí, nos vamos a este equipo, botón derecho encima de nuestra tarjeta de memoria, le damos a expulsar, cerramos por aquí y vámonos ahora a nuestra Nintendo. Bien, compañeros, estamos por nuestra consola con nuestra tarjetita de memoria, pero ahora antes de insertar nuestra tarjetita de memoria, este pequeño bot ya no lo necesitamos. Así que para eliminarlo, pues simplemente le vamos a dar todo hacia la derecha para que se nos venga aquí a lista de amigos, le damos aquí donde dice configuración, le damos a borrar tarjeta de amigos, seleccionamos aquí el bot que hemos agregado antes y le decimos que sí. Y listo. Con esto podéis ver que ya se ha eliminado ese amigo que ya no necesitamos. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a apagar pues nuestra consola y vamos a insertar nuestra tarjeta de memoria. Voy a hacerlo yo rápidamente. Perfecto compañero, una vez ya hemos hecho eso, pues encendemos nuestra consola y listo. Bien, ahora una vez que ya tenemos encendida pues nuestra consola, muy importante, ahora lo que tenemos que hacer es desactivar el wifi de nuestra consola. Para ello, pues nos vamos a ir aquí al icono de la casita, bajamos un poquito y por aquí podéis ver que pone comunicación inalámbrica. Aquí simplemente le damos que no y cerramos. Y con eso pues desactivamos la conexión a internet a nuestra consola, muy importante. Esto es pues para que no nos borre información que hemos introducido ahora en la partida de Mario Kart. Bien, ahora pues simplemente vamos a abrir el juego de Mario Kart 7, nos vamos aquí donde dice canal Mario Kart, nos vamos aquí donde dice lista de Street Pass, aquí simplemente pues le damos a jugar, aquí le damos a Grand Prix, aquí pues seleccionamos cualquier piloto, voy a coger por ejemplo a Mario, aquí le damos a Vale y ahora le damos de nuevo a Vale. Y como podéis comprobar, pues aquí ya directamente se nos abre esta pantallita de aquí. Esto significa que la magia se ha hecho correctamente en nuestra consola. Aquí, pues puede ser que vuestra consola pues crashee, así que si crashea y no sale esta pantalla, pues simplemente reiniciáis, iniciáis otra vez el juego del Mario Kart y hacéis exactamente todos los pasos. Y también puede ser pues que en la 3DS se quede congelada, no se vea nada, simplemente pues cambiáis el idioma a inglés y hacéis otra vez todos los pasos del Mario Kart. Iniciar Mario Kart, os vais al canal Mario Kart, lista de Street Pass y demás. Bien, una vez que estamos en esta pantalla, lo único que tenemos que hacer aquí es coger la cruceta, darle hacia abajo y darle al botón I. Y como podéis ver se ha puesto en verde y ahora automáticamente nuestra consola se apagará. Bien, ahora una vez que se apaga nuestra consola es el momento perfecto para restaurar nuestra partida. Bien, así que nada, voy a sacar mi tarjeta de memoria rápidamente. Aquí la tenemos y ahora pues nada, la voy a conectar a mi adaptador y vámonos ahora a nuestro PC. Mi compañero, pues hice por equipo en mi PC con mi tarjeta de memoria conectada y ahora esto de restaurar la partida va a ser en un sentiamen. Bien, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a este equipo, vamos a localizar nuestra tarjeta de memoria y accedemos a ella y ahora pues simplemente le tenemos que hacer doble clic a este archivito que se llama restaurar partida. Simplemente le damos doble clic, podéis ver que aquí hace una cosita y nos pone finish it. Perfecto, ya podemos cerrar por aquí y con esto tendremos ya nuestra partida de Mario Kart 7 totalmente en la normalidad, tal y como lo teníamos antes de empezar todo esto. Y una vez hecho esto, pues ya podemos cerrar por aquí, nos vamos a este equipo, botón derecho encima de nuestra tarjeta de memoria, expulsar, cerramos por aquí y vamos ahora a volver a nuestra Nintendo. Mi compañero, estoy de vuelta por mi consola con mi tarjetita de memoria, voy a insertar mi tarjetita de memoria y voy a encender mi consola rápidamente. Perfecto compañero, una vez que ya estamos aquí, ahora pues simplemente nos tenemos que ir a este iconito de la casita, podéis ver pues que va a hacer ahora unas cositas raras, no pasa nada, y se nos abrirá esto de aquí. Bien, pues aquí lo único que tenemos que hacer es pulsar en este archivito llamado nimdsphacks. Simplemente pulsamos en este archivito, esperamos un poquito y se nos abrirá esta pantallita de aquí. Aquí lo único que nos dice es que para instalar el hack tenemos que hacer una combinación que nos salga por aquí. Puede ser que os salga una distinta que a mí, pero no pasa nada, ustedes simplemente hacéis la combinación que os pone aquí. En mi caso es izquierda, abajo, derecha, arriba y botón A. Pero antes de hacer eso, fijaros que todo esto que esté por aquí salga en verde. Si no sale en verde, no continuéis. Bien, pues una vez ya hecho esto, voy a terminar la combinación que es el botón A. Y como podéis comprobar, pues ya se pone por aquí hacer sus cositas. Vamos a esperar un poquito y listo. Aquí pone instalación del film sin exitosa. Pulsa A para continuar. Pues nada, aquí simplemente le damos a nuestro botón A y automáticamente arrancará Good Mode 9. Voy a subir un poquito el volumen para que se vea esto. Aquí pues me pregunta que los archivos esenciales no están hechos un backup de ellos. Pues simplemente aquí le doy al botón A para que los haga. Esto no va a tardar nada. Ahí está. Le damos al botón A de nuevo. Ahora me dice que la fecha y el RTC parece que están mal. Aquí podéis hacer lo que queráis. Si queréis le deis al botón B para saltarlo. O le deis al botón A e introducid la fecha y la hora. Yo le voy a dar al botón B para saltármelo y se os abre ya Good Mode 9. Bien. Aquí lo único que tenéis que hacer es pulsar el botón ON. Y ahora en este pequeño apartadito de aquí abajo nos tenemos que ir hasta donde dice scripts. Le damos al botón A. Y ahora aquí simplemente le damos al que se llama Metaxear V1.3. Le damos encima de ese archivito. Se os abre pues esta pequeña pantallita para deciros todo lo que hace el script. Y simplemente por aquí le damos al botón A. Aquí nos dice que la escritura de la NAN está bloqueada. Simplemente le damos al botón A para desbloquearla. Y aquí pues nos pide que introduzcamos una combinación. No sé si se verá muy bien porque la verdad que no lo veo casi ni yo. Pero simplemente la combinación que os salga por aquí abajo la tenéis que hacer. En mi caso sería derecha, izquierda, abajo, derecha, izquierda, abajo y botón A. Y una vez que habéis hecho esa combinación el script hará sus cositas. Aquí simplemente esperamos. ¿Listo compañero? Pues una vez que sale este mensajito. Listo ya puedes disfrutar a tope de tu 3DS. Simplemente pues le damos al botón A. Y nuestra consola se reiniciará. Vamos a esperar a que inicie. Perfecto compañero, una vez que ya iniciamos la consola podéis ver que nos sale por aquí que se han añadido nuevos programas a nuestro menú. Simplemente pues aquí le damos a aceptar. Y podemos ver que por aquí tenemos unos cuantos de regalitos. Pues simplemente vamos a ir abriéndolo uno por uno. Los voy a abrir yo rápidamente. Y listo compañero. Pues bien, estos iconitos de aquí como podéis ver os ha salido una H, FBI, un símbolo de un chip y este pequeño icono de aquí. Bien, este es para lanzar pues aplicaciones, el Hombreo Launcher, el FBI es para instalar archivos CIA y para instalar juegos. Este archivito del chip es para generar un pequeño archivo en nuestra tarjeta de memoria para que ciertas aplicaciones y demás tengan sonido. Y este de aquí es para volver a la normalidad nuestro botoncito del menú. Pues bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a volver a la normalidad este botoncito. Vamos a darle aquí donde dice Menú Hacks. Pues aquí simplemente en este pequeño menú bajamos hasta la opción que dice Eliminar, le damos al botón A, esperamos un poquito, veis que el brillo baja de la consola. Ahí está, ahora mismo que se me ha quedado demasiado bajo, me ha salido aquí una pequeña notificación. Le voy a dar al icono de la casita y como podéis ver ya automáticamente vuelve a la normalidad. Voy a subir un poco el brillo, ahí está. Y aquí pues como podéis comprobar ya el icono de la casita ha vuelto a la normalidad. Bien, ahora ya si queremos, ya que tenemos esto vuelto a la normalidad, podemos volver a activar nuestro wifi. Aquí le damos que sí y ya vuelve nuestra conectividad de internet. Ya podemos cerrar por aquí, perfecto. Y ahora ya lo que nos queda es darle a este pequeño iconito del chip. Le vamos a dar este icono, lo abrimos. Aquí simplemente esperamos un poquito y nos tendrá que salir aquí abajo este pequeño mensajito testeando DSP, todo ok. Y una vez que dice todo ok, simplemente le damos al botón B y automáticamente salimos de la aplicación porque ya ha generado el archivo y la aplicación se auto elimina, igual que con la otra. Bien, pues una vez hecho todo esto, ya habremos terminado de liberar nuestra consola completamente. Bien, ahora ya lo único que nos queda es hacer una copia de seguridad de la NAN de nuestra consola. Para ello nos vamos a ir a la aplicación FBI. Una vez dentro de esta aplicación vamos a bajar hasta esta partidito que pone copia de seguridad de NAN. Le damos al botón A. Aquí le damos al botón A de nuevo. Y automáticamente pues nos guardará la copia de seguridad de la NAN en nuestra tarjeta de memoria. Aquí simplemente vamos a esperar un ratito. Perfecto compañeros, una vez que ya ha terminado podéis ver que pone aquí NAN dumpeada. Le damos simplemente aquí a OK y le damos al botón Start para salir de FBI. Perfecto. Y ahora ya por último lo único que nos queda es guardar pues una copia de seguridad de nuestra tarjeta de memoria y la de nuestra NAN en nuestro PC. Así que nada, voy a apagar mi consola rápidamente y voy a sacar mi tarjetita de memoria. Ahí está, ya tengo mi tarjeta de memoria fuera. Ahora simplemente voy a utilizar pues el pequeño adaptador y vámonos ahora a nuestro PC. Bueno compañeros, podéis decir por aquí por el PC con mi tarjeta de memoria conectada. Ahora simplemente pues vamos a hacer la copia de seguridad de la NAN, pasarla a nuestro PC. Vámonos a este equipo, localizamos nuestra tarjeta de memoria. Podéis comprobar que se ha quedado totalmente limpia, simplemente con todo lo necesario. Aquí dentro de vuestra tarjeta de memoria veréis que hay una carpeta llamada FBI. Simplemente acedéis dentro de ella y aquí habrá una carpetita que se llama NAN. Dentro de esta carpetita, si acedéis a ella, pues aquí está la copia de seguridad de la NAN. Pues bien, simplemente en vuestro PC vamos a hacer aquí una carpetita, botón derecho, nuevo, carpeta. Le voy a poner copia seguridad NAN por ponerle un nombrecito. Ahí está, abro esta carpetita y ahora pues simplemente cogemos nuestra copia de seguridad de la NAN. Le damos botón derecho encima de ella, le damos a cortar, nos vamos a nuestra carpetita que hemos creado y le damos pegar. Y esperamos a que se pase. Perfecto compañeros, una vez que ya se ha pasado podemos cerrar nuestra carpeta del escritorio, la de copia de seguridad NAN. Perfecto. Y ahora aquí en nuestra tarjetita de memoria volvemos hacia atrás una vez, volvemos hacia atrás de nuevo. Y ahora pues simplemente vamos a hacer una copia de seguridad de todo esto. Por si alguna vez se os estropea la tarjeta de memoria y demás, pues simplemente metiendo todos estos archivos, vuestra consola volverá a la normalidad. Bien, pues vamos a crear otra carpetita aquí en el escritorio, nuevo, carpeta y a poner copia seguridad tarjeta de memoria. Aquí está, ahí, esto por aquí y ahora abrimos esta carpetita. Pues bien, ahora simplemente pues todo lo que tenemos por aquí en nuestra tarjeta de memoria lo seleccionamos, lo cogemos y lo arrastramos a la tarjeta de copia de seguridad. Y esperamos a que se copie. Listo compañeros, pues ya se ha copiado todo. Ahora simplemente pues ya lo podemos cerrar todo. Nos vamos a este equipo, botón derecho, expulsar encima de nuestra tarjeta de memoria. Ya cerramos por aquí y ahora si queréis por ejemplo pues estas dos cositas, el archivo movable.set y la carpeta que os descargáis al principio del vídeo, lo podéis eliminar porque ya no lo vamos a necesitar más. Bien, y una vez hecho esto, vámonos a nuestra Nintendo. Bien compañeros, pues ya estamos de vuelta por nuestra Nintendo. Voy a insertar mi tarjeta de memoria, voy a encender mi consola rápidamente. Y listo compañeros, pues con esto ya tendremos nuestra consola totalmente acabada y totalmente liberada. Por ejemplo, pues si queréis ver algo para comprobar que está totalmente liberada, simplemente vamos a abrir el menú de Rosalina, que es pulsando el botón L, cruceta abajo y botón L. Y se os abrirá este pequeño menú, traducido totalmente a español por mí. Pues ya ha comprobado esto, para saber que ya la tenéis totalmente liberada, le damos al botón B para salir y con esto ya habremos acabado el tutorial. Pues nada compañeros, ahora os dejaré un par de vídeos muy importantes al final de este tutorial, para que creo que yo que os van a interesar. Y nada, pues deciros que muchísimas gracias por estar ahí. Recordad, si no estáis suscritos al canal, suscribíos si queréis estar al día de todo lo que subo y activa la campanita. Muchísimas gracias por estar ahí y deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.